Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy hablemos de Verdaderamente Libres. Se ha dicho que Pablo, Agustín de Hipona y Martín Lutero han sido los más grandes teólogos en la historia de la iglesia. Cada uno de ellos sintió los efectos devastadores del pecado y también se gozaron en el perdón de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lutero estaba abrumado por su aguda conciencia de pecado. Él veía a Dios como un juez enfadado e implacable que le sentenciaba a muerte por su pecado. Lutero buscó ayuda y libertad del pecado en los sacramentos. Se metió a monje con la esperanza de ganarse la salvación que tan desesperadamente necesitaba. Pero su conocimiento de la perfección de Dios y de su propia indignidad intensificaron su temor de la muerte y condenación. Como monje ayunó, dedicó largas horas a la oración y se infligió duras mortificaciones en su cuerpo. Iba tan frecuentemente a confesarse que los otros monjes se escondían cuando le veían venir. Se cuenta que en cierta ocasión hizo su confesión tan detallada que duró seis horas. Todavía no tenía paz en su alma. Finalmente, en el estudio de las escrituras, principalmente en la epístola de Pablo a los romanos, él descubrió el plan de salvación de Dios. Si usted no tiene paz en su corazón porque frecuentemente cae en pecado, si hace esfuerzos para cambiar y ser aceptado por Dios, pero cede ante la tentación, si está frustrado porque intenta una y otra vez abandonar sus malas acciones y no lo logra, no intente más en sus fuerzas. Para poder vencer el pecado, usted necesita a Cristo. Él pudo vencer el pecado que usted no puede. Si nosotros pudiéramos auto-regenerarnos, ¿para qué entonces Cristo padeció en la cruz? La única manera de desligarnos del poder del pecado, que cual amo nos esclaviza, es implorar la ayuda del Salvador por medio de la fe. Romanos capítulo 6, versículos 13 y 14 dice, Ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Hasta la próxima.